Al final de una nota que iniciamos el día 6 de julio, con las dos grandes contribuciones de Luis Pasteur a la salud. Pasteur no fue médico ni cirujano, pero nadie ha hecho tanto como él en favor de la medicina y de la cirugía, dijo el médico Juan Luis Montoya. Pasteur acabó con dos asesinos invencibles hasta ese momento. Las enfermedades transmitidas por los microorganismos de los líquidos, como ya vimos el día 6 de julio, y como ya vimos ese día, el mal de rabia, que también era otro de los grandes flagelos de la humanidad. Estamos a través de nuestro canal de YouTube, a través de pepecomenta.com, y nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Una de las principales causas de muerte en el mundo antes de 1864 era el consumo de agua. La enfermedad, tomada de forma directa desde las fuentes, arroyos, ríos, lagunas y demás, sin un adecuado proceso de tratamiento, eran las transmisoras de muchas enfermedades causadas naturalmente por los microorganismos que contenían. Lysentería, tifo, hepatitis, etc. eran incontrolables y no había una forma posible de prevención. Tal estado de cosas se mantuvo hasta cuando el científico francés, Louis Pasteur, descubrió el método que acabaría para siempre con el flagelo, la pasteurización. Él nació el 27 de diciembre de 1822 y se dedicó toda su vida a la química y la bacteriología. Por aquel entonces estaba en boga la teoría de la generación espontánea, ustedes deben recordarla, que había sido posada desde Aristóteles y decía que la tierra por sí misma, como ella sola, podía producir la vida. Esta generación espontánea era defendida por grandes científicos de la época. Por ejemplo, Johan van Helmond, un médico holandés, propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratones. Él decía que las criaturas tales como los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Eso decía Van Helmond, porque si colocamos ropa interior llena de sudor junto con un trigo en un recipiente de bocas ancha, al cabo de 21 días, el olor cambia y penetra a través de las cáscaras de trigo, cambiando el trigo en ratones. Pero lo más notable es que estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera normal. Decía, esa era la tesis de la generación espontánea. Poníamos unos trapos ahí y de ahí surgían los animales. De acuerdo con tales tesis, la propia agua producía e incubaba dentro de sí gérmenes transmisores de muertos. Pero Pasteur desconfiaba de tal teoría y sostenía que cada ser vivo era originado por otro y que la materia inorgánica u orgánica era incapaz de generar la vida por sí sola. Sus investigaciones comenzaron con la fermentación en el vino y la cerveza y descubrió que el fenómeno era producido por microorganismos. Si estos microorganismos no eran eliminados, la situación no se presentaba, no se producían los gérmenes. Siguiendo con su experimento, halló que estos gérmenes morían si el líquido era calentado hasta su ebullición. 100 grados centígrados y esa fue la solución. La operación era sencilla, hervir el líquido y luego taparlo de manera hermética, que no tuviera contacto con el ambiente externo donde sí había bacterias. Y con eso se acababa el problema. El agua y la leche, ahora tratadas con el nuevo método, dejaron de ser vehículos de muerte. Pero el descubrimiento de Pasteur acabó también con la teoría de la generación espontánea. La tierra en el medio ambiente no pueden producir la vida por sí solos, por lo que no podría negarse la existencia de un ser superior. Hay que creer en Dios por eso. Pasteur además acabaría después, como ya lo apuntamos en el pasado 6 de julio, con otro implacable e invencible asesino hasta el momento. El mal de rabia. Bueno, ya saben, los espero aquí en el canal de YouTube, en ppcomenta.com y con nuestros aliados, la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. No se olviden de darle el clic. Es lo que más necesitamos. Gracias.